Cristian, primero que todo, felicidades por todos tus logros y por todos tus éxitos. Gracias por hablar conmigo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Cristian, algo que me destaca mucho de ti como artista, como ser humano, es la humildad. Y el aprecio que tú tienes por tus fanáticos de Ode. De hecho, estuve en uno de tus conciertos en Atlanta y en un momento te viste bastante conmovido, mirabas a tu alrededor, el coliseo estaba lleno y la gente cantando tus canciones. A pesar de que eso no debería sorprenderte, ya que has acumulado millones de éxitos, tienes seguidores alrededor del mundo y sin embargo no pierdes la humildad. Pues es que siempre que estoy en un show y llega un punto donde yo me acuerdo cuando estoy en mi cuarto comprando las canciones solito, si me explico y jamás me imagino que tanta gente se va a identificar. No me imagino cuando estoy haciendo música que todos mis fans, me hacen formar parte de su vida. O sea, cuando me mandan mensajes, por ejemplo, al Instagram, que me cuentan sus anécdotas y que tal canción le ayudó, con esa canción se acuerdan de algo bonito o de algo malo. Así me explico. Como que me hagan parte de ellos es un sentimiento bien, bien sin unir a mis sueños. Y por eso cada que piso un escenario, o sea, yo también me acuerdo, o sea, yo también fui fan de, y soy fan de muchos artistas. Y me acuerdo que hice muchos sacrificios desde viajar hasta estar trabajando para poder pagarme mi michelada y mi boleto para entrar. O sea, y yo me acuerdo todo el sacrificio y la emoción que yo sentía. Entonces, verlos ahí se siente, es un sentimiento que no tiene precio, no tiene comparación, no tengo ni palabras para explicar lo bonito que se siente. Ver las caras a todos ahí disfrutando la música, y tomando, y coreando, y todo eso. Es algo muy, muy bonito y por eso siempre me gana la emoción. Y ahora estoy cantando, mis penas ducando, a ver quién se apiara de mí. Ay, ay, ay.